30 años viviendo acá en Zona, no tenemos agua, no tenemos desagüe. Vamos a trabajar juntos, fue parte de la reflexión del presidente del directorio de CEDAPAL Rudecindo Vega, quien, acompañado de sus funcionarios de CEDAPAL, ha llegado hasta el local El Progreso para explicar a la población en qué consiste el proyecto integral Carabarillo que beneficiará a más de 175 mil pobladores de este sector, trayéndoles agua y alcantarillado a los sectores de este distrito. Yo al menos tengo 30 años viviendo acá en mi zona, no tenemos agua, no tenemos desagüe. Es un foco infeccioso el desagüe porque son puro pozos ciegos donde yo vivo. Tenemos el problema de los planos también, que nos falta envisar, por favor, señor Pachi, ayúdenos porque no nos vamos a quedar sin el servicio de agua por ese motivo. Hoy ya no hay SNIP, hoy se ha reemplazado por el invierte.pe. Este nuevo sistema de programación y de inversión pública, nos desaparece el perfil y nos desaparece la factibilidad. Con eso nos estamos ahorrando prácticamente ocho años de estudio. Eso es lo que se está haciendo. Continuando con Diálogos por el Agua, nos encontramos ahora en Torre Blanca, donde el presidente del directorio, Rudecindo Vega, se encuentra absolviendo las consultas de la población respecto del proyecto integral Carabarillo. Si vamos trabajando conjuntamente, ustedes organizados a través de los dirigentes y el alcalde con la municipalidad. Nosotros decimos, si vamos agarraditos de la mano los tres, vamos a poder cumplir y hacer más rápido las cosas. Estamos trabajando muy de la mano con los señores dirigentes y los técnicos de CEDAPAL, tratando de solucionar todos los problemas que hay aquí en esta parte de Carabarillo. Vengo acá representando, como vuelvo a decir, Torre Blanca, parte alta, el agua nosotros en la parte alta consumimos mediante la cisterna. Como dijo en denantes el vecino, la cisterna no sabemos qué calidad de agua nos da a nosotros para tomar, tanto niños, ancianos y como adultos que somos. Ese es uno de los temas centrales que nosotros queremos compartir con ustedes acá y venir y explicarles directamente cuál es la situación, de tal manera que ninguno de ustedes reciba información por terceras personas porque a veces el teléfono se va malogrando en el camino, ¿verdad? Y la información no nos llega de manera adecuada y la información nos llega de manera distorsionada. Yo vengo a decirles que vamos a acelerar para acabar el perfil, para declararlo viable y a partir de agosto estar convocando para expediente técnico y de esa manera avanzamos muchísimo más rápido. Con el apoyo del presidente del director de Cedapal, el doctor Rugeciendo Vega, queremos que nos apoye porque él sí tiene toda la voluntad y es la primera vez que están bajando a los pueblos. A pesar de que nosotros hemos pedido en muchas oportunidades que Cedapal venga a los pueblos para que escuche a la gente y vea que nosotros realmente necesitamos el agua, y se ha dado ahora, es la primera vez. Por eso agradecemos y felicitamos la bienvenida del doctor Rugeciendo Vega. Es muy difícil vivir sin agua. Sin agua muy difícil es. Vamos a sacarnos la mugre para que tenga agua acá en San Pedro del Caraballito. Gracias.